Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast, es un placer saludarlos y bueno, rápidamente vamos a iniciar con la presentación del invitado que tenemos y de lujo de la región de aquí de Ciudad Obregón, Sonora. Pues a los que se dedican a esto, a los que les gusta el fútbol y demás, ya lo conocen, su nombre, Josué Reyes, jugador de Primera División con el Cruz Azul. Josué, muy buenas tardes y bueno, gracias por estarnos acompañando por aquí y en el debut de este podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias Junior, bien, bien, todo bien, gracias a Dios aquí visitando. ¿Cómo es que se da que vengas después de que estás en el primer equipo? ¿Qué tan seguido vienes a Ciudad Obregón? Sabemos que la agenda está ocupada, de hecho andamos haciendo esto tres horas, ya sabemos que tienes sueño y demás, pero ¿cómo se da que estés viniendo ahora? Sí, como dices, es más largo el tiempo que duro en venir para acá y las venidas son de dos días, un día y medio, así como esta vez que fue un día y medio y para atrás. Prueba ello que tienes que andar cargando para todos lados con la familia y con todo lo demás, ¿no? Es así, ya uno no anda solo, anda acompañado siempre y a donde sea que vaya, a la hora que sea, es andar así. Perfecto, José, bueno, rápidamente nos vamos a ir con la pregunta y este programa pues está enfocado, valga la redundancia, al enfoque que cada persona le da a su talento o precisamente a las cosas que hace, a lo que se dedica y las ganas que le pone. Al ser futbolista de aquí en la región, platicábamos ahorita antes de que empezara esto, el talento que existe en la región, pero también el poco apoyo que existe para el fútbol. Estamos en una zona meramente bisbolera, que sí se juega mucho fútbol, pero que las proyecciones son para los bisbolistas aquí en la región. Entonces, tú llegas a un nivel que la verdad pocos han llegado aquí de la región, actualmente eres el único que se encuentra por ahí jugando en un primer equipo de primera división. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo logras? ¿Y a cuál fue ese trayecto? ¿A cuál fue la mentalidad de brincar, de ser ese joven talentoso de la región a ganarte un lugar en un primer equipo de primera división? Sí, ¿no? Como una vez lo platicamos, te decía que había mucho talento acá, hay demasiado talento y todo creo que es base a la disciplina y en la fe que se tenga uno mismo. Porque, no sé, yo decía, no sé si sea suerte, si sea el destino o qué sea, pero cuando uno se enfoca en mejorar siempre y la fe que debe estar presente es apuntarle y no quitar la mira de ese punto. Porque el camino es largo, tiene de todo, hay rechazo, hay mucha doble cara, hay de todo, pero todo es disciplina y aguantar y aguantar. En ese aguantar y en ese trayecto donde dices que hay muchas minas, mucha espina para llegar, ¿qué es lo más difícil que te tocó a ti? ¿Alguna puerta que te cerraran? O no sé si te quisieron decir, hay jugadores que les hacen muchas taranzas, ¿no? Que hasta les cobran por ir, al final de cuentas no llegan a ir. ¿Pasaste por algo así que te marcara, que dijeras, me quisieron fregar en el camino? Pasé por algo, pero no fue tanto así como económicamente, sino que... No había de dónde, ¿verdad? Bueno, sí, no había primero de dónde. Pero sí, cuando llegas al sur, a donde están todas las canteras, todas las fuerzas básicas, sí te topas con mucha... ¿Cómo te puedo decir? Tienen preferencia ellos. Creo que desde un principio te das cuenta a quién le caes, a quién no le caes, a qué profe le gustas, a quién no le gustas. Porque ellos sí no se guardan nada. Allá, si no me caes, no me caes y te lo puedo decir hasta de frente, así. ¿Y cómo lidiar con eso? Entonces, es lo mismo aguantar y no perder el enfoque, porque lo más fácil para uno es decir, ¿sabes qué? Me voy y ya, se acabó. ¿Sí le sabía las matemáticas? ¿Le sabías de la escuela o no le sabía? No, la verdad. La verdad era muy flojo para la escuela. Era inteligente, pero era flojo. No me gustaba la escuela. Como desde pequeño, lo mío era el fútbol y siempre me tuve fe, la verdad, de que iba a llegar y le decía a mi mamá, yo voy a ser futbolista. Y me, ah, sí, la de siempre, pues sí, iba a ser futbolista. Pero ya cuando vieron que lo mío era ser el futbolista y futbolista, porque la escuela no. Y levántate para la escuela. Sí, levántate para la escuela. No. ¿Por qué no te quieres levantar? Es que anoche jugué y ayer jugué en la tarde y en la noche. No, pues oye, te vienes dos partidos, tres partidos, no te quieres levantar a la escuela, te vas a sacar de la escuela. O sea, pues sáqueme, pues yo le dije que iba a ser futbolista. Y así, así empezó. ¿Y dudaste en algún momento? Porque yo me imagino, digo, son muchas las personas o los jóvenes que quieren ser futbolistas y que en su mente está que van a ser futbolistas y en verdad se lo creen. Tú llegaste a pensar, voy a ser uno de ese montón que se quedó en el camino. O sea, ¿dudaste de ti mismo? Sí, dudé. Todavía estando allá en la Ciudad de México, en el club, en Cruz Azul, dudé. Bueno, platico otra cosa también. Cuando estaba en tercera aquí en Guerreros, me hablaron de una segunda división de Zaguayo. Me tuvieron un mes, un mes ahí y que sí quedaba y que no quedaba, que ya iba a firmar, que no iba a firmar. Me regresaron así un día u otro. Me dijeron, ¿sabes qué? No, te vas a quedar en tercera. Y dije, pues para tercera, mi tercera. Y me regresé y en ese momento yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Voy a jugar este torneo en tercera. Me voy a meter a la escuela. Sí, yo había dicho, ¿sabes qué? Me voy a meter a la escuela y ya. Se acabó, ya. Ahí fue el momento donde dudé y dije, no, ya no se va a dar. Ya tenía 17 años. Ya era la edad porque muchos me decían, no, ya es que estás grande, ya estás grande y ya es muy difícil. Y sí, yo decía, no, pues ya se fue y ya ponen los pies en la tierra y a lo que viene, a lo que siempre me dijeron. Entonces, cuando pasó eso fue cuando llegó la oportunidad de Cruz Azul. ¿Y cómo es esto, no? Tú, pues, tú lo has dicho, ¿no? Siempre, pues, ha latido tu corazón por el fútbol. Siempre has amado el fútbol. Muy seguramente le ibas a otro equipo, ¿no? Que no era el Cruz Azul, pero quien te dé la oportunidad vas a ir a aprovecharla. Ya le estabas diciendo, una segunda y qué mejor una primera. ¿Y cómo es llegar a jugar con el Cruz Azul? Primero, los entrenamientos, ver por ahí de lejos que pasan los jugadores que eran tus ídolos en algún momento o que respetas o que admiras. ¿Cómo es eso, no? Primero verlos pasar, después por ahí un entrenamiento o dos, que te den algún consejo y después llegar a jugar con ellos. Y yo, por ejemplo, si pasa Chuy Corona, lo iba a agarrar y me iba a tomar una foto y iba a hacerlo primero. ¿Cómo lidiar también con eso, no? El dejar de ser un admirador de ese jugador a pasar a ser un compañero. Sí, mira, yo cuando llegué a Cruz Azul, estaba en la Casa Club, ahí en la Noria, y yo me levantaba, era el desayuno en la Sub-20 a las 7 y media. De 7 y media, desayunabas de 7 y media a 8 y hasta las 9 y media a 10 empezaba el entrenamiento. Uno podía andar en el club, ahí en el vestidor. Y yo me quedaba siempre ahí en el comedor de la Sub-20. Hace cuenta que el comedor de la Sub-20 está afuera del comedor del primer equipo y la Casa Club está arriba del comedor del primer equipo. Entonces yo estaba sentado en el comedor de la Sub-20, estaba agachado y veo que de repente venía alguien, o sea, escuché que venía alguien y me dice, buenos días. Y yo volteo así y era el Chaco. Y yo me le quedé viendo. Y me le quedaba viendo y yo quería hablar, pero no podía hablar. Y se rió así, como que se le hizo raro de haber dicho, ¿y este qué? Y yo quería hablar y no podía. Y pasó y yo estaba en el teléfono y dejé el teléfono. Y ya en eso empezaron a llegar todos a desayunar. Y yo miraba y, buenos días, y ahora sí ya contestaba. Buenos días, buenos días, sí, buenos días. Y ya llegaba Chu, llegaba en ese tiempo estaba el Conejo Benítez. Estaban muchos jugadores que yo miraba en la tele. Como dicen, no era mi equipo, pero a mí me gustaba el fútbol y yo miraba el fútbol. Y ya, rápido agarré el teléfono y a mis amigos de acá, de Obregón, oye, miré a este y ya miré a este. Y la típica, y sí están altos, y sí están grandes, sí, porque, sí. Y ya pasó. Yo, después del primer entrenamiento, yo tardé. Yo cuando llegué, platicando con algunos compañeros ahí de la sub-20, me decían, no, yo tengo ocho años acá. Yo estoy de la sub-13, yo estoy de la sub-12, estoy en tercera. Y le decía, ¿ya entrenaste? Y me decía, no, yo no he entrenado con el primer equipo. Y ya después me acercaba con otro y me decía, sí, yo ya entreno con el primer equipo. Y le decía, ¿y cómo se siente? Le decía, ¿y cómo se siente? Ah, pues, normal. Y le decía, no, le decía yo, ¿qué normal vas a sentir? Pues uno es lo que quiere. Entonces, me acuerdo que se me acercó un auxiliar, Joaquín Moreno, se me acercó y me, platicando así, me dice, ¿estás listo para subir el primer equipo? Ya estaba jugando más en la sub-20. Y le decía yo que sí, yo motivado, decía que sí, sí, profe, sí. Y me decía, ¿ya eres titular en tu categoría? Y yo decía, pues, sí, no, ya jugaste todos los minutos. No, profe, pues no, pues cuando juegues todos los minutos y seas titular y seas referente en tu categoría, es cuando vas a estar listo para subir. Entonces, fue cambiar el chip, ya sabía lo que tenía que hacer. Ya no estás buscando, ya no estás viendo para arriba, ¿no? Y buscando, quiero estar ahí, quiero estar ahí. No, primero tengo que dominar aquí para dar ese pasito. Exactamente. Entonces, lo que pasó fue eso que dices. Me enfoqué, ah, tengo que jugar todos los minutos. Y yo cuando llegué allá, pues, todo era diferente a los entrenamientos de aquí de tercera, a los juegos de tercera. ¿La mentalidad es diferente? Sí. ¿Como entorno en tierra? Por ejemplo, futbolísticamente, allá todo es más táctico. En tercera división es correr y meter. Y allá no, es táctico. Es correr con la pelota, moverte con la pelota. Hacen un juego de primera división y lo aterrizan en una tercera. En una sub-20. No, en una sub-20. Sí, es así. Ya es apuntarle a primera división. ¿Y en qué te sirvió a ti? Porque es lo que dicen, ¿no? De los jugadores de la región. Que, pues, aparte del físico, que aquí son altos, que son fuertes, aguerridos. Entonces, ¿eso te sirvió a ti para llegar, para dar ese brinco? De hecho, a mí en las pruebas, una de las cosas que le gustaba al profe es que un central, vamos a poner, cuando la marca se botara, rompiera con la marca. Y los que tenían, no lo hacían. Y yo, pues, era algo natural, porque en tercera era corretear, te digo. Entonces, si era mi marca, yo lo correteaba. Y si corría hasta la otra área, yo corría atrás de él. Y yo decía, al principio, me decían que no lo hiciera, mis compañeros. Y el profe me decía que no, que eso hiciera. Entonces, entraba la duda de, ¿estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Y fue eso también, el meter, porque lo que caracteriza a los del norte es que van y meten y hay quien se ponga adelante. Y cómo es también la manera de verlo, ya estando dentro, ya entrenando, ¿no? Con el primer equipo, pues, el ver jugadores de categoría y que tampoco le puedes jugar a medio pelo. Pero tampoco puedes llegar y una barrida que los vaya a dejar afuera en un entrenamiento. ¿Cómo se maneja en un club ese tipo, los interescuadras? ¿Puedes llegar y se dan con todo? O dicen, hey, aquí es live, vámonos más tranquilos. No, los interescuadras. Bueno, ahora con el profe Juan, Juan Reynoso, el interescuadra tiene que ser de partido, es meter. Y yo desde un principio, me acuerdo, estaba Javier Salas, es de Culiacanel, mi primer torneo cuando recién subí. Y yo subí y sí respetaba mucho ese tema de llegar y mejor pararme o una dividida, no entrar o entrar no tan fuerte. Y él me decía, no, aquí no, no respetes. Aquí mete a quien tengas que meter y si tienes que patear a alguien, tienes que patear a alguien. Y yo decía, no, pero ¿cómo lo voy a patear si es el delantero que está metiendo goles ahorita? No importa. Si te quieres quedar aquí, tienes que meter a quien sea. Y ya vas entendiendo y vas metiendo más fuerte, pero sí teniendo ese cuidado de no lastimar. ¿Y no hay un jugador, o sea, o te topas con algunos jugadores que de alguna manera son princesos de, hey, no me pegues. Dicen que yo soy el titular aquí, mi niño, tú ve y tráeme agua y ve y tráeme algo. Sí, no, sí. Y a veces lo hacen en modo de broma. ¿Te ha tocado? Un partido y ya sientes que me ha tocado. O de morro que te quisieran mandar puro refresco. Pues yo nunca me he dejado. Pero sí hay el que te trata así. El café, tráeme un café. ¿Por qué? Levántate el tuyo, no te lo tengo que traer. Ok. Y ahí te terminas por ganar un tipo de respeto también. Sí, sí. Ya después te lo dicen más como en modo de broma. Igual lo hacen como para calarte, pues, de que a ver qué haces, a ver cómo reacciones. Ahí lo traen. El que se deja, es así. Sí. Y bueno, también te decía, cuando subí la primera vez a entrenar, estaba jugando todos los minutos en la sub-20. Cuando llegué yo de tercera ya, me lesionaba mucho por el tema de que entramos al gimnasio, acá no hacía gimnasio. Que los entrenamientos eran más largos, que eran diferentes. Entonces, cualquier cosa yo me lastimaba. Ya sea muscular, un golpe, todo me sacaba al servicio médico. Y también cambié esa mentalidad de que ya no me podía estar saliendo en cada partido, güey. Entonces, ese torneo iba jugando todos los minutos, todos los minutos, todos los minutos. Y estaba siendo un referente. Entonces, en ese entrenamiento estaba con la sub-20 y llevábamos un ejercicio. Y junta a todos el profe. ¿Y saben qué? A ver, me acuerdo hasta los nombres de los compañeros que estaban en ese torneo. Dice, Brandon, un delantero. Figueroa, un lateral derecho. Y Josué. Me esperan. Me esperan. Y en ese partido antes habíamos jugado contra Chivas. Y habíamos jugado nosotros tres. Habíamos jugado bien. O sea, no paso por tu mente, ya me voy o de dónde voy. No, no. Ya sabías que era para algo bien. Sí, era para algo. Y me dice, no, nada más tocar un poco el tema del partido del sábado, que lo hicieron bien. Felicitarnos con el partido, mejorar algunas cosas. Y ahorita se esperan porque van a entrenar con el primer equipo. Y yo me dio un nervio. Cuando dijo, me dio nervio y me emocioné al mismo tiempo. Pero rápido empiezan los malos pensamientos de, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo? ¿Qué va a pasar? Porque tú los ves a entrenar y se ve fácil. Se ve fácil el pase. Se ve fácil un trazo. Pero, sí. Entonces, mi compañero lateral estaba más nervioso que yo. Y me decía, hey, hay que apoyarnos entre nosotros, ¿eh? Y si la regamos, decirnos que bueno y que dale a la siguiente. Y sí, empezamos. Y me tocó, era un ejercicio de cinco contra cuatro. O sea, la línea de cuatro contra los medios y los delanteros. Y yo me acuerdo que me tocó mi compañero, el de la sub-20. Y me decía, dale, dale, José, aférrate, aférrate. Y sí, a empezar a meter, a meter. Y nos equivocábamos y todo, pero lo seguíamos intentando, intentando. Entonces, como fue pasando el entrenamiento, se fueron bajando los nervios. Y fueron a empezar, nos empezamos a soltar y total lo hicimos bien. Era con el profe Caixinha ese entrenamiento. Y bien, y bien. Y el siguiente día volvieron a hablarnos y el siguiente día volvieron a hablarnos. ¿Y entrenabas doble? Entrenaba, sí. Llegaba a las siete de la mañana con la sub-20. Entrenaba a las nueve. Y a las diez y media entrenaba con el primer equipo. ¿Y de algún momento te sentiste cansado? ¿La misma motivación? No, pues llegaba, eso sí, llegaba en las tardes y a dormir. A dormir, así llegaba a las una y media, dos. Ya después de comer, llegaba, me acostaba y me levantaba a las seis, siete de la tarde. ¿Cómo cambia el chip? Ese sacrificio que terminas por hacer. Porque terminas por dejar tu casa, por dejar a la familia, por dejar fiestas, por dejar noviazgo, lo que tengas por aquí para irte y hacer ese sacrificio. El no contestar el teléfono porque estás entrenando, no sabes si pasó algo en tu tierra. A todo el mundo nos pega de presión, ¿no? Y dices, ya me voy, ya me voy, yo no quiero nada. ¿Cómo cambia el chip del jugador que llega ya con los nervios, toda la esperanza y demás, al que ya se tiene esa confianza y que ya sacrificó muchas cosas y que dice, ahora me quedo aquí porque ya dejé muchas cosas en el camino? Sí, al principio es difícil. Al principio yo cuando llegué, llegué emocionado. La misma emoción no me dejaba pensar en cuándo iba a regresar a la casa, cuándo iba a venir a visitarlos, cómo iba a ser. Pasaron tres, cuatro semanas cuando de repente empecé a acordarme de la casa. Del caldito de mi mamá. ¿Cuándo voy a ir? Porque te daban, ah, descansamos el domingo. Y decía, no, pues mismo que me vaya el domingo en la mañana y regrese el domingo en la noche. Los que están cerquita como sea. Sí, y ya pensaba y me hablaban por teléfono todos los días y cómo vas y cómo vas. Y yo decía, qué bien. Y me tocó suerte. Bueno, cuando recién llegué a la sub-20 me pagaban mil setecientos cincuenta quincenal. Entonces yo juntaba el dinero y cuando daban dos días yo me venía. Dos días así. Me levantaba el sábado en el primer vuelo y me regresaba el domingo en el último vuelo. Así, yo juntaba el dinero no para comprarme algo, no para, no sé, darme un lujo. Yo juntaba el dinero para venir a la casa. Esos eran los lujos que tenía yo. Entonces me regañaban porque a veces gastaba hasta ocho mil, nueve mil pesos en dos días. Y me decían, ¿a qué vienes? Guarda el dinero, después vienes. Yo también te quiero mucho. No, sí, me decían, te extrañamos, pero es mucho dinero. Y yo le decía, no, pues. No le haces que sea mucho dinero, me van a pagar más. No, pero todavía no. No, espérate otro poquito. Porque si se podía una vez al mes, yo venía una vez o dos veces al mes. Ahí se te iba todo. Y sí, se me iba todo. Entonces, después cuando me sacan de la casa club, que ya tenía que pagar renta, que ya tenía más gastos. Sí me subían el sueldo, pero tenía gastos. Ya era más difícil y venía cada dos meses, cada tres meses. Cuando era una fecha FIFA. Días que ya decía, no, pues voy a ir tres días. Ya tres días para mí eran vacaciones casi, casi, porque nos daban un día de descanso. Y sí me costó mucho. Le digo, el tema de la familia, el tema de la relación. Y luego yo era mucho de, ah, es cumpleaños de mi papá, vamos a ir todos a la casa y ahí vamos a pasar. Y de repente de que, no, es que quiero ir a mi casa porque es cumpleaños de mi papá. No puedes ir, pues te estás entrenando y tienes compromiso aquí. Firmaste un contrato y yo decía, no, pero es que es cumpleaños de mi papá. No, no pasa nada que sea cumpleaños de tu papá. Ah, bueno, pero... Y luego, muchas veces había compañeros que decían, no, es que se puso mal a mi abuelita y voy a ir. ¿Y por qué? ¿Eres doctor o tú la vas a atender? Así, te bajaban de la nube. Rápido. ¿Sí? Entonces, no, pues, y hablaba así, no, es que no me dejaron ir. Y a mí me tocó que falleciera mi abuelo, mi abuela y no me tocó venir. ¿No te costó estar aquí? No. ¿Es lo más difícil que ha pasado? Sí. ¿Es lo más difícil? Mis papás, pues, nunca han tenido la oportunidad de ir a México. Yo siempre he venido. También, aparte, porque a mi mamá le da miedo el vuelo, el avión. Y el camino va a ser el día. Sí, el camino va a ser el día. Y ya, te digo, eso es difícil por el tema de la distancia. Y en el aspecto, y ahorita que lo decías, ¿no? De que te costaba mucho venir y viajar y que, pues, en realidad, lo que les terminan pagando al principio, a los que están por ahí, pues, es muy poco, ¿no? Ya lo decías, tenías que errar todo un mes para venir. Pero cuando uno está aquí y ve que se llevan a un jugador y que ya está allá, tiene uno o dos meses, ya piensas que se van a ir en un Lamborghini, ¿no? Piensas que le... Me imagino que tus amigos, que tus conocidos pensaban que te estaba yendo bien fregón en el primer, en los dos meses, en los tres meses. Y luego, muchas veces, no está en la persona, ¿no? Sino cuando te vas, ya vienes y si no fuiste a saludar, ya se creció. Y es que no tienes tiempo, a lo mejor, pero rápido. Te ha tocado pasar eso y también con las personas lo platicábamos antes de iniciar, que no falta, ¿no? El que dicen, ese morro yo lo hice, o a ese morro yo lo apoyé, o era bien malo, que suerte, no falta, ¿no? Te ha tocado ese tipo de personas. Sí, sí me ha tocado. De hecho, fíjate, cuando yo me fui recién, me hablaban muchos amigos, amigos míos desde que estaba acá, y uno de ellos, un profe que tenía, me hablaba y me decía, no te vayas a regresar, ¿eh? No te vayas a regresar. Y yo decía, pero ¿por qué me voy a regresar? Y ya cuando pasaba un mes, dos meses, decía, y me acordaba que me decía, no te vayas a regresar, y yo decía, la torre. Y ya cuando regresaba para acá, sí, de venir a visitar, sí era de, en un día, todo el provecho, si me levantaba a las 7 de la mañana, de 7 a 11, 12 de la noche, estar avisándole a todos que vine, porque sí cuidaba mucho ese aspecto de, oye, viniste y no me dijiste nada. Y yo decía, no, pues es que traté, pero no pude, no me dio el tiempo, porque tengo que estar en mi casa, y también tengo que ver a mi novia, y también tengo que ver a mis hermanos, y entonces no podía tenerlos a todos en un solo lugar, porque yo venía, me decían el viernes, yo me venía el sábado y no le avisaba a nadie, ya le avisaba cuando estaba aquí. Y ese que no le avisaste ya, ese morro se creció, ya se olvidó de la racita, ¿no? Y el tema ese del, yo lo hice, yo lo, me ha tocado. ¿Cuántos profes te hicieron en ficción que digan, no, yo ese morro lo hice? No, todo bregón, yo creo, me ha tocado que, bueno, no todo, no, es una exageración, decir todo bregón, pero sí me ha tocado, es más, a los profes que yo tuve, que a ellos les han dicho, no, es que ese morro entrenó conmigo, y la verdad, entrenar con alguien fue muy poco, te lo comenté. ¿Era el retero, no? ¿Era el retero? Sí, lo mío era la canchita, y el barrio, y ya. Y después el tercera, pero muy poco también. Sí, fue así, la verdad, a mí entrenar no me gustaba, porque decía, ¿para qué entrenamos? Si lo de nosotros es jugar, y ya. Josué, yo sé que conoces mucho, joven talentoso, ¿no? De aquí, de la región. ¿Consideras cuántos crees, o aproximadamente a lo mejor me puedes decir, uno, dos, cinco, diez, veinte, cincuenta. ¿Cuántos crees que en talento tengan, tengan o tenían más talento que tú, a la hora de irte? Pues de mi generación, la mayoría tenía más talento que yo. ¿Y qué te llevó? ¿La disciplina totalmente? La disciplina. Todo es disciplina, parece que no. A uno se lo repiten mucho, mucho, de disciplina, disciplina, disciplina. Y uno dice, no, ¿qué disciplina? Si uno es jugar y meter. Brasa, la brasa. Y no, realmente sí es mucho la disciplina, porque la disciplina te da todo. Y estando allá, y ves gente, ¿no? Porque me ha tocado ir, y ver gente que no está tan talentosa, y está dentro de algún club, y no dices, oye, con la reta del barrio, les ganamos estos morros. No te da ese por, me quiero traer a este, o que lo calen, o que... No, de hecho, ahora, en el primer equipo de los compañeros, yo les digo, por ejemplo, Adrián, que me llevo mucho con él, Alcata, le digo, cuando llega un refuerzo así, que no, tal vez al principio le cuesta, o que no se ve bien, le digo, tengo un amigo, no sé, vamos a decir un nombre de todos mis amigos que tengo que juegan aquí, el Burri, Daniel, le digo, tengo un amigo, el Burrola, le dicen, le digo, lateral derecho, no, ese vato no es nada, le digo, no es nada, y si le das 10 mil pesos, se viene a jugar, y le digo así, me dice, net, le digo, sí, o me ha tocado enseñarles videos de compañeros, porque ahora se ha dado mucho que graben los partidos, o que yo estoy en concentración, y estoy viendo los partidos, y le digo, mira, este, ese es el que te digo, y los ven y dicen, no, si es bueno, y por qué no, ni un equipo, digo, pues por lo mismo que todos, ni visorías, ni dinero para venir, consideras que, cuál es el factor que tú consideras que deja por debajo a el futbolista de acá de la región, de Sonora, del sur de Sonora, que los del sur, o sea, que no hay equipos como tal, o que también, tampoco vienen a buscarlos, y el dinero aparte, que no van tampoco para allá, ¿cuál consideras que es el mayor factor para que el jugador no se desarrolle y llegue a ese nivel? No, yo creo que es eso, ¿no? Por ejemplo, ya estando en la Ciudad de México, yo me he dado cuenta que, tú para ir a hacer una prueba a un equipo, no necesitas más que registrarte, pagar la prueba, y tienes que asistir el día que te cite, y acá no, acá me tocó, yo solo fui a una visoría del Morelia, en el campo hundido del Edson, me duré, llegué a las tres y media, y jugué a las once, quince de la noche, quince minutos, y solo agarraron a uno de toda la visoría, uno o dos creo que agarraron, y yo ahí dije, no, ya no vuelvo a ir. Por quince minutos ya no, no vas a lucir, creo que toqué la pelota una vez nada más, y dije, no, ya no vuelvo a ir para tanto tiempo, y creo que es eso, el tema de que los equipos no vienen tanto para acá, y uno no tiene la manera de llegar hasta allá a hacer la prueba. Ahorita hablábamos de los entrenadores que terminaron por hacerte ficticiamente, o que todos queremos decir, yo loco no, yo le hice este paro, o algo, es mi amigo, los amigos también, ¿cómo es eso? el, no, ese morro, yo y él éramos bien camaradas, yo le hacía paros, y todo eso, empezaste, digo, y hay mucha gente, tú lo acabas de decir hace unos momentos, no eras el más talentoso, no eras el más destacado, en el barrio, en la canchita, lo agarré y lo disciplinado, te sacaron adelante, pero no falta el, ese morro está allá, yo le dejaba un tierrero, yo debería estar en el Madrid, o sea, también existe, ¿no? ese tipo de personas. Sí, no, pasa de todo ya, bueno, mis amigos, cuando vengo para acá, me cuentan de lo que pasa, de ese, ese tipo de cosas, últimamente, me dice que estaban en una, una juntada ahí, me cuentan unos, unos amigos, y que, eran unos, unos, unos muchachos de otra colonia, entonces, empezaron a picar ahí, y le decían, no, pues vamos armando una reta, tú, tu colonia, contra los de mi colonia, puro de aquí, de la rusa, te jugamos, y dice, que el otro muchacho le decía, sí, es más, y voy a traer a mi compa, le dijo, tengo un amigo en primera división, allá en Cruz Azul, así, que le decían, mis amigos, así, quién es, Josué Reyes, mi compa, desde la, desde la primaria, jugábamos juntos, y al que le estaba contando, era alguien que sí, había jugado con él, desde la primaria, y le decía, ah, sí, ¿a poco es tu carnal? Sí, es mi compa, no, es como mi hermano, le decía, si yo le digo que venga a jugar, él viene y juega, si lo conozco desde hace mucho, y mi amigo, tío, el que le estaba platicando, él sí te conocía, él sí, le decía, no, pues la gente, el morro no trae nada, le decía, para ver qué reacción tenía, el otro no trae nada, yo sí jugué contra él, y no, y entre ellos, pues se reían, porque decían, o sea, la mentira que le estaban echando, a los que en verdad eran mis amigos, y le decía, entonces, cuando yo regreso para acá, todos me empezaron a decir que era de la colonia esa, no recuerdo el nombre de la colonia, y me decían, no, si tú eres de allá, si ya nos dijeron que tienes tus hermanos allá, yo le decía, pero qué, qué, ya que me platicaron, decía, no puede ser, y luego a quien, a quien se lo dijeron, y sí, el tema ese de, yo lo hice, yo lo saqué, y del tema de, era bien malo, siempre, y yo nunca he dicho que era el más bueno, si te das cuenta, siempre he dicho, tenía algunas cosas, pero, pero no era el más destacado, entonces, sí había, algunos que decían, no, si él llegó, yo pude haber llegado fácil, pero, yo aquí no salgo, oye, y, y ya en el tema, de, de cómo llegas, eh, a ganarte, los reflectores, porque, ya lo decías, es complicado al estar ahí, hay muchos muchachos, que también le echan muchas ganas, que también tienen el sueño de ser titulares, que juegan tu misma posición, pero al final de cuentas, pues, es una competencia, ¿no?, y, y, todo el mundo quiere llegar, la, ¿cómo viviste la Conca Champions? ¿Cómo, el, pues, no tener minutos, primero el ser convocado, después, ser convocado, estar ahí, anotar gol, un sueño, me imagino, pero después, caí otro, ¿cómo viviste ese momento? Pues, mira, cuando fue la Conca Champions, yo estaba en segunda división, me había mandado para allá, después de estar en primera, me bajaron a segunda otra vez, eh, y yo estaba, me acuerdo, el día que se lastima a Pablo Aguilar, yo estaba cenando, con mis compañeros de la segunda, estaba cenando, y, en modo broma, les dije, ya estoy, ya estoy, y seguí cenando, y se empezaron a reír, porque realmente era muy difícil, que llamaran a alguien de la segunda, al primer equipo, eh, y ya, entonces llega el jueves, y me hablan, oye, este, te vas a presentar a la Noria, para entrenar con el primer equipo, y dije, bueno, voy a entrenar con el primer equipo, voy a suplir a, a Pablo para entrenar, porque realmente cuando subíamos, era eso, nada más, ahorita, para, la regla, en la, en la, los dos goles caen en el, en la GNP, en la GNP, sí, sí, pero primero jugaste en la, sí, primero fue en la Conca Champions, entonces yo iba con esa idea, pues, de, solo suplir a, a Pablo, entonces cuando llego, me dice, antes de entrenar el viernes, oye, este, prepárate, ¿no?, porque, vas a, vas a jugar, y yo me quedé así de, o sea, voy a banca, y después voy a entrar, y me dice, no, vas de, vas de inicio, y él, ellos mismos notan cuando uno está listo, o no está listo, y yo simplemente, primero me tomé, pues, un respiro, porque, sí, y después le dije, sí, no, está bien, si estás listo, sí, sí, estoy listo, profe, no, dale, te lo has ganado, y, vas a, vas a hacer las cosas bien, te hemos estado siguiendo, vas a hacer las cosas bien, no, sí, profe, sí, cuando salí, a la torre, voy a jugar, ya, como, siempre es, la mentalidad de ya, ya está, y va a pasar, y, como pase, tiene que, que dar lo mejor, y, y hacerlo, lo mejor que se pueda, entonces, ya entrené, el cuadro titular, este, y, la táctica fija, todo, la concentración, y, ya en la concentración, me tocaba con, Jorge García, el otro canterano, que también iba de titular, y me decía, ¿estás nervioso? Y yo le decía, no, estoy ansioso ya, por, por que pasen las cosas, me decía, la neta, yo sí estoy nervioso, me decía, yo le decía, pues yo no, le decía, yo siempre, cuando va a pasar algo así, me entra ansiedad, porque las cosas pasen, si sea bien, sea mal, pero ya, que pase, entonces, ya, a dormir, y muchos, te preguntan, ¿y dormiste? Porque, tanto estar pensando, y pensando, no duermes, y yo, sí, me acuerdo que en la noche, me acosté, y dije, pues ya, a dormir, ya lo que pase mañana, pues ya tocará, y me dice, Josu, decía mi compañero, del cuarto, Josu, y yo, si ya me está quedando a dormir, y volteé, ¿qué? No puedo dormir, y yo le decía, ¿por qué? Pues es que por mañana, pues le decía yo, pues ya mañana, ya duérmete, sí, y ya, total, yo me dormí, me levanté, y las comidas bien, y mi compañero lo miraba, que ni las comidas, por el nervio, y ya llegando al estadio, yo siempre he tenido, la costumbre de escuchar música, escuchar música, la música que me gusta, la música que me hace recordar, cuando estaba acá, la música de, ¿qué música? Pues me gusta de todo tipo la música, ¿no? Pero son música, la mayoría es, pues se le podría decir corridos, que son de gente que ha batallado, para salir adelante, entonces todo ese tipo de música, alguna tiene partes de las canciones, que me hacen, que viviste algo parecido, ¿no? Sí, entonces todo eso, y me hace recordar, recordar, entonces todo eso me activa, antes de un partido, y ya cuando entré al partido, y ya ahora sí enfocaron al partido, y yo, antes de salir a calentar, me decía, me duele la panza, me duele la panza, yo le decía, ¿por qué? No sé, me duele la panza, quiero vomitar, y yo me acordaba porque, fíjate, a mí me pasaba estando acá, cuando yo empecé a jugar, en los equipos de la municipal, en los equipos ya, de la escuela, las selecciones, a mí me pasaba, en medio tiempo, no cuando iniciaba, en medio tiempo, a mí me pasaba eso, como que miraba en dónde estaba, qué estaba haciendo, y me entraba el nervio, y quería vomitar, entonces, yo me acordaba, y decía, es que yo entiendo, porque me pasaba, le decía, ¿y qué hacías? No, pues, a mí me sacaban, le decía, y no creo que te vayas a salir ahorita, y ya, no, es que, no sé, y ya, total, yo lo dejé, porque dije, si me pego con esto, y me está diciendo, y diciendo, y diciendo, me va a meter a la cabeza del nervio, de que tengo miedo, y ya, total, salimos a calentar, salimos, ya al túnel, con los, con los del equipo de Jamaica, y yo volteo a ver, porque me decían los números, oye, Josué, vas a marcar al número 13, creo que era, ten cuidado, es rápido, es alto, bueno, y ya cuando volteo así, a mi derecha, me tocó el número 13, y lo veo, yo creo que le llegaba al hombro, y decía, no es cierto, y luego de Jamaica, de correr, y sí, y volteaba a ver al de atrás, y estaba igual, y no, decía, y ahorita, a ver cómo nos va, porque yo me acuerdo que nos dijeron, la única que te vamos a pedir, es que no nos metan gol, no me importa si todas las pelotas, las tiras para arriba, no me importa si tienes que bajar a alguien, no me importa si las tiras a la banda, no me importa, que no metan gol, entonces yo tenía en la mente, que no metan gol, que no metan gol, que no metan gol, y ya, cuando metemos el primer gol, ya bajó el nervio, ya no sé si iba a empezar a jugar, y realmente el equipo, pues le afectó a la altura, lo que sea, porque también me tocó comentarios, de que no, pues es que te metieron contra un equipo, que no trae nada, por eso te viste así, y ya, yo me quedé con lo bueno que hice, el partido, y ya, entonces, después, viene, después de eso, a la semana, debuté contra Tijuana, igual, yo sabía que iba a debutar, porque un día antes, en el hotel, me empecé a sentir mal, iba a banca, me empecé a sentir mal, me empecé, con dolores, con ganas de vomitar, calentura, yo creo que si en ese tiempo hubiera estado el COVID, me hubieran dicho que tenía el COVID, entonces, igual se dio, yo, a mí me regresaron, después del partido de Jamaica, me regresaron a, a Hidalgo, a la segunda, y se dio, porque otro compañero, se volvió a lastimar, y me vuelven a traer, y, y entonces, volví, y me dice igual, el profe, si Voldi me lo dice, eh, ten cuidado, porque donde, no funcione, la línea de cuatro, el medio campo, vas a entrar, y yo decía, a la torre, voy a entrar, ya me dijo el profe, y entonces me quedé con el, voy a entrar, voy a entrar, y si, cuando el partido estaba, tres, dos, metemos el cuatro, dos, y rápido me habla el profe, si Voldi, bueno, le habla el profe, y el profe me habla a mí, y cuando dicen mi nombre, bueno, primero no le entendíamos al profe, que hablaba medio raro, y a él le digo, ¿a quién le habla? y ella dice, a Borja, y Josué, y el Santi, el hijo del Chaco, me dice, vas, porque siempre, desde la sub 20, estuvimos juntos, y me dice, vas, y yo me quedé así helado, otra vez, y me dice, ¿estás o no? me dice el profe, y le dije, sí, sí, y me quité la camisa, y corrí, y ya entonces, la papeleta, el cambio, se la das al cuarto árbitro, y vienes, y te voy a decir esto, y sí, y la misma adrenalina del juego, el profe lo tenía elevado, y empieza a decirme, que te lo has ganado, a gritarme allí, y yo dije, inga, tú ya me estás gritando este, y ahorita que entre, me va a gritar más feo, y no, entré, me tocó, pues, puras pelotas divididas, a meter, entonces me fue bien, en mi debut, fueron, creo, 13 minutos, estuve cerca de meter un gol, ahí un robote que dejó el portero, y todo, me fue bien, y, y me regresa a Hidalgo a jugar, pero entrenaba con el primer equipo ya, así estaba, entrenaba en el primer equipo, me mandaban a jugar a segunda, así, entonces ya, vacaciones y todo, la pandemia, se paró el torneo, y es cuando regreso, ya al primer equipo, a entrenar, la pretemporada con el primer equipo, y la verdad, pues, en ese tiempo, no estaba tan fuerte la pandemia, aquí en, en Obregón, y nosotros era de, ir a jugar a la canchita a la reta, de, oye, ¿dónde vamos a ir a jugar hoy? y, o sea, era algo peligroso, por el tema de lastimarse, o algo, pero realmente era entre amigos, o sea, uno se iba confiado en ese sentido, de que, pues, son mis amigos, no, nadie me va a barrer por atrás, nadie me va, igual el tema de las divididas, pues, quitábamos el pie y todo, entonces, era la reta, y el otro día era la reta. ¿Y cómo cambia eso, José? Porque, eh, digo, muchos, estábamos, porque me incluyo, ¿no? esperando tu debut, uno para la nota también, y porque te conocía, y ahí estábamos atentos, y cada juego, y brincó a la banca, y ahí estábamos viendo el juego, y el buen Leo que siempre me pasaba, eh, y el José va por ahí, bueno, ahí, ahí yo estaba atento, y cómo es, ya empiezas a jugar, empiezas a tener minutos, y demás, el regresar al rancho, ¿cómo es? ¿Cómo es el volver, y ahora todos, la foto, y el, te invito a comer, y el, vamos para acá, ahora sí, yo lo apoyé siempre, ya lo tocamos ahorita un poquito, pero, cómo, cómo es eso, ya regresar como un jugador, de primera división, y con muchas posibilidades, ¿no? De, de continuar, y de seguir creciendo. Sí, no, mira, con el simple hecho, antes de, bueno, de la, la copa GNP, que me fue muy bien, y metí goles, y todo, después de eso, yo notaba que algunos amigos, me trataban, eh, ¿cómo te puedo decir? Como si ya no fueran mis amigos, entonces, como si yo fuera alguien, ya, más importante, de alguna manera. Entonces yo decía, ¿por qué? Pues si es mi amigo, ¿por qué? Y ahí no te menciaban, el más respeto. Sí, sí, y yo, a mí se me, se me hacía raro, entonces yo trataba de romper esa barrera de, de ser, como que guardaban un respeto, y yo trataba de romperlo, porque decían, no, no hay por qué hacerlo, y cuando regresaba para acá, sí, muchos amigos, ah, una foto, yo les decía, oye, te conozco de toda la vida, y nunca me había, sí, y aparte nunca me habías pedido una foto, y ahora vengo, y me pides una foto, y se reían, y yo les decía, no, pero dime por qué, y ah, qué loco, qué loco. ¿Y cómo es eso? Digo, porque yo tengo algunos años dedicándome a esto en el medio de la comunicación, y, digo, son pocas, ¿no? Comparado con lo tuyo, pero, pero me ha tocado, ya tengo cuatro series del Caribe, gracias, dos y demás, y, y me ha tocado, pues, salir en la tele, de alguna manera, y, y en algunos eventos importantes, y me ha pasado, no sé, algunas cinco veces, Junior Villar, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, ¿conmigo? ¿Por qué? Y, no, pues, sales ahí en la tele, y en verdad, yo no, yo no sé qué hacer, digo, por ti es diferente, porque, pues, ya, ya tienes un recorrido, y, y yo esas fotos me las he tomado así, no sé, no sé cómo reaccionar. Sí. ¿Cómo es ya eso, el estar, a veces hasta aliviando, porque, porque, digo, no en otras partes, a lo mejor, porque todavía no, no, no es tan reconocido, a pesar de que sí, no eres todavía de la élite, pero el, el llegar aquí a Obregón, y el que, pues, ya toda la gente, hey, ven para acá, hey, una foto, o que no te dejen estar a gusto, ¿cómo es eso? Pues, incómodo no es, porque realmente, ya cuando uno está allá, también le gusta el tema de, ah, no agrandarse, sino que, uno siente bien, se siente bonito, cuando lo conocen a uno, y más por lo que, lo que hace, entonces, cuando yo regreso para acá, cuando me lo pedían mis amigos, yo me reía, decía, no entiendo por qué me lo pides, si somos amigos, toda la vida, tenemos fotos de, de hace mucho tiempo, y ahora vienes a pedirme una foto, y, y eso mismo que dices tú, cuando te piden una foto, a mí, la primera vez que me pasó, fuera del estadio, porque yo siempre que iba al estadio, no me gustaba meterme al palco, con los jugadores, a mí me gustaba ir a la tribuna, porque cuando no estaba en el campo, yo decía que, pues, soy un afusionado más, en la tribuna, entonces, a mí me gustaba, llegar, y pasar por el estacionamiento, y meterme al, al estadio, por donde entra toda la gente, y con mis amigos, amigos de la ciudad de México, entonces, un día, no sé cómo estuvo, que me dice uno, espérate, voy a comprar algo, y yo me esperé, en la pura puerta, del estadio Azteca, y llega alguien, y me dice, oye, tú eres, Josué Reyes, ¿no? Y yo le dije, sí, pero no debo, no debo a nadie, no, yo dije, y ya, algo hice, me dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo le dije, sí, sí, y yo estaba más emocionado que él, y me dice, ¿me etiqueta? Te sigo, me dice, me empieza a decir, yo te sigo en Instagram, y yo le dije, sí, y yo no sabía qué decirle, y ya me, se toma una foto, nos tomamos la foto, y me dice, no, muchas gracias, muchas gracias por la foto, y yo, no, pues gracias a ti, yo, ¿qué voy a hacer, o qué te digo? No, y ahí te la voy a mandar en Instagram, y muchas gracias, y ahí te sigo, y yo te apoyo, y la cantera celeste, y yo decía, la torre, entonces, eso me pasó, iba con mis amigos, te digo, después tocó un caso igual, que yo iba con mi hermano, ya después me hicieron, se dieron cuenta de que pasaba eso, y me hicieron meterme por donde entra el autobús, está bien, si te quieres ir a la tribuna, vete, pero tienes que entrar por aquí, y te van a llevar, y vas a meterte a la tribuna, ah, está bien, ya entonces, yo llegaba en el autobús, me bajaba, tenía que salirme de los túneles, subir la tribuna, y volver a bajar para entrar a la tribuna, entonces, ya ahí estaba, entonces un día va mi hermano, uno de mis hermanos va, y no, pues vamos, vamos a hacer partidos, sí, sí, bueno, vamos, y ya, pedí boletos, y todo, y vamos con mi hermano, entonces, ellos, pues mi hermano me dice, vamos a tomar una foto, fuera de la Azteca, que se ve al estadio, y sus amigos, y digo, sí, entonces cuando nos empezamos a tomar la foto, la gente voltea, pues, a verte, entonces, algunos, sí, se me acercaban, y me decían, oye, tú les gustó reyendo, ah, sí, ah, me puedo tomar una foto, sí, y ya una foto, y caminábamos, y oye, me puedo tomar una foto, sí, y, y yo sentía bonito, pero no es como la primera vez, o sea, se te va haciendo más costumbre, y, y mi hermano, cuando se me acercaban a tomarme una foto, mi hermano tomaba una foto, yo le decía, ¿pa qué? me decía, no, pues es que, te están pidiendo fotos, o sea, ya, ya márcame, decía, y los amigos de mi hermano también, tomándome fotos, cuando me, se me acercaba la gente, y yo decía, no, aparte del fonterío, sentía bonito, porque, me, me pedían la foto, y mi hermano me decía, no, es que, te están pidiendo fotos, y yo decía, la torre, y empiezas a, a asimilar lo que está pasando, y dices, no, no manches, y me ha tocado, bueno, en el estadio, porque va toda la gente del azul, me ha tocado fuera, cuando vamos de visita, cuando vas del hotel al camión, ahí siempre hay gente, y pues la típica, de Chubo y Corona, el Cata Domínguez, y gracias a Dios, pues yo creo que ha hecho las cosas bien, porque siempre, una, una voz, siempre, sí, entonces cuando pasa eso, yo digo, pues vamos bien, vamos bien, yo tengo una anécdota, en un túnel, en una bajada de autobús, te la voy a contar, voy a aprovechar aquí, para que la gente la conozca, yo, de camarógrafo con media cable, me tocó cubrir al Querétaro, no recuerdo contra quién estaban jugando, pero estaba jugando Ronaldinho, y yo lo estaba cazando, me tocó bajar la bajada, ¿no?, del autobús, y no bajaba Ronaldinho, y dije, no, viene aparte, y no bajaba, y no bajaba, y fue el último, se baja, no, se te quiso, me dijeron, de aquí para acá, tú no pasas, que era ya parte del vestidor, pues yo como que la Virgen me habla, y vámonos para atrás, para atrás, y me metí al vestidor, y ya que tengo a Ronaldinho, ¿Ronaldinho me puso una foto contigo?, sí, me dijo, claro que si, al primero que vive en Parque, me tomas la foto, y un niño, estaba hablando de un niño, lo hice que me tomara una foto, le paso el celular, y ya, me tomas la foto, y obviamente haber pensado, pues va a tomar una foto conmigo, y toda la gente me estaba viendo, pues de que me había colado, y la, yo de lo emocionado que estaba la foto con Ronaldinho, gracias, y me fui, y él se rió, me agarró el fotógrafo, y me fui, y ya afuera me hizo un cámara, ¿qué hiciste?, ¿estabas de un niño ahí?, bueno, lo siento, pero también hay niveles, y sí, será crack, pero mi ídolo es Ronaldinho, tengo una foto con Ronaldinho, tomada por un niño, lo puedo etiquetar ahí, foto tomada por un niño, no, sí, a mí me tocaba igual cuando salía con los compañeros, porque yo desde que llegué a la sub 20, hacía amistades con los chavos que estaban en el primer equipo, en la casa club igual, y me tocaba lo mismo, pero a mí me tocaba ser el fotógrafo, y yo, ¿me puedes tomar una foto?, sí, sí, yo te tomo la foto, sí, y ya, gracias, y uno decía, no, pues yo qué le voy a decir, o qué le voy a hacer, y después, los mismos compañeros son los que te empiezan a, involucrar, a meter, de que, por ejemplo, estamos los dos y llegan y te piden a ti, y te dice tu compañero, vente, ponte, y la gente se queda así como, ¿quién es este?, sí, sí, y ya después, como que investigan quién eres, y ya, ya te llega la notificación, de que te etiquetan la foto, y uno se ríe, porque se imaginaba quién era, y el rato que metiste los goles, no, yo siempre lo apoyé, sí, de hecho, ahora que no nos estaba yendo tan bien, pues, realmente la gente era, iba al estadio, o al, al hotel, para gritarnos que nos fuéramos, todo, entonces, cuando ganamos el primer partido, había gente afuera del estadio, del estadio del hotel, y unos se apoyaban, y otros como que gritaban que ya, váyanse y todo, y en eso, ahorita que dices de los dos goles, salgo, y había un señor con una camiseta del 97, del último campeonato, y no, fírmeme, fírmeme, y se paró Chuy, se paraba, y yo, pues, yo siempre me sigo derecho, porque realmente, uno no se va a parar, no más, entonces, cuando voy pasando, me dice, Reyes, fírmeme, y toda la gente se voltea, se queda viendo como, ¿por qué te la va a firmar?, y dice, no, si le metiste dos goles a las pumas, en la GNP, tú, fírmame la, entonces, ya la firmo, y le firmo la camisa, me giro, y me subo al camión, y ya cuando dice eso, otros me estaban gritando, y yo me subí al camión, y, y me quedé con eso, pues, y me da risa, porque, tú eres el que le metiste los dos goles, a Pumas, en, en la Copa GNP, y ya te empieza el pecho, y empieza, y sí, después de eso, los amigos también, y quería llegar a ese punto, ya para cerrar, ya para terminar, en, pues, te toca jugar la GNP, y de qué manera, ¿no?, y en contra de Pumas, tengo una anécdota ahí también con el Leo, no sé si te dijo, yo le dije, ahí lo tengo guardado, le dije, va a meter gol de cabeza al minuto 10, y ahí está el WhatsApp, ahí lo tengo todavía, le tomé captura y lo guardé, y yo venía manejando, apenas iba a ver el juego, venía manejando, y me pone, brujo, ¿qué? Gol de cabeza al 10, no, le dije, sí, y ya me fui de acá a las redes, y apareció, no hombre, ya no dije nada, y ya que supe que cae, ya, no, ya llegué yo, y ya vi, y ya vi el otro, digo, está emocionado yo, que apenas te conozco de poco, pues, con camaradas en común, y demás, y que somos de la región, ¿cómo estabas en ese momento? Yo quería salir corriendo del estadio, y venirme corriendo hasta acá, a festejar con su familia, de hecho un día antes, estaba concentrado con Misael, y le digo, mañana vamos a meter gol, y me dice, ah, sí, agrandado, no, le digo, mañana vamos a meter gol, porque me estaba yendo bien en la pretemporada, y tenía que cerrarlo bien, y le digo, mañana vamos a meter gol, aparte nosotros, íbamos para el segundo tiempo, pero cuando vieron que Pumas metió, el equipo titular, porque nosotros no veníamos bien físicamente de la pretemporada, entonces, nos alcanzaba para dos cuadros, y cada quien iba a jugar 45, entonces, cuando se dan cuenta de eso, dicen, ¿sabes qué? Mete a los chavos primero, y cerramos con el titular, y bueno, y bueno, en el primer gol, nos metieron bien rápido, pesando, y yo decía, no, ahorita nos van a golear estos, ahorita nos van a zapatear, entonces, esa jugada, un día antes, estábamos atacando al titular, y Yoshi estaba tirando los centros, y tiraba los centros de esa zona, y yo no llegaba, porque estaban los titulares cortando, estaba Pablo, estaba el Cata, pero eso ya es donde iba, y yo, me decía Yoshi, oye, pues te estoy tirando la bola ahí, lleguen, ya se acabó el entrenamiento, no rematamos ni una, ni una pelota, y yo le dije, Yoshi, mañana tírala ahí, yo voy a llegar, y ya me dijo, sí, pero pues hoy no llegaste a ni una, tírala ahí, y yo voy a llegar, y sí, me acuerdo del día siguiente, pues era el primer tiro de esquina, estaba, me estaba marcando uno igual, de la segunda de Pumas, y yo siempre he tenido la maña, de hacer algo en el tiro de esquina, siempre, doy un salto para atrás, y cuando viene la marca, es cuando corro, entonces, cuando hice el salto, y veo que él se quedó parado, dije ya, cuando él viene hacia atrás, yo piqué, y se cuenta yo, pico a primer poste, y los centros de Yoshi son muy fuertes, y siempre bajan, entonces yo brinqué, cuando la pelota venía en la mitad del camino, brinco, y se cuenta, llegué a la pelota, pues al final, sentiste Cristiano Ronaldo, en el salto, ¿no? No, y aparte, de media hora, sí, salté, pues di un buen salto, entonces, cuando, solo me acuerdo, hasta cerré los ojos, cerré los ojos, le pego, y cuando oro los ojos, la pelota iba entrando entre, había un jugador en el primer poste, entre el jugador y el poste, ahí, y pega en la red, yo me acuerdo que corrí hacia el Yoshi, así, y luego no podían ni abrazarse, ¿no? Era cuando recién empezó el COVID, chocar la mano, ni abrazarte, y yo quería correr, correr, y a donde, a donde sea, correr, entonces, ya cuando llego con Yoshi, lo único que le dije, te dije que la tiras ahí, que iba a llegar, ya, me acuerdo que chocamos la mano así, y el pecho nada más, porque no la podías abrazar, ya, llegó al medio campo, y le digo al Misael, te dije que iba a meter uno, y ya, ah bueno, sí, ya otra vez al juego, ¿no? A lo que viene, porque Puma no estaba, está empatado, pero, y ya, después viene el tiro libre, y en la sub 20, siempre el profe me ponía hasta atrás, siempre hasta atrás, porque me decía, pues, no eres, eres rápido, pero no tan rápido, vas bien, y estás largo, me decía, si la pelota se pasa, tú llegas, y siempre me tiraba atrás, entonces, ese partido, me acordé, y me fui atrás, hasta atrás, y me acuerdo que me estaba marcando Iniestra, y era un jugador que no era tan rápido, y se cuenta que Iniestra, como que se confió, de que yo me eché para atrás, hasta casi, casi a la línea del área, y dejó de verme, entonces, cuando Zeppelini iba a tirar el centro, yo le piqué a Iniestra, y cuando él me quiso agarrar, ya le llevaba una zancada de ventaja, me acuerdo que venía la pelota, y en ese momento lo vives todo despacito, todo lento, viene la pelota, brinca Juan, y Juan no llega a la pelota, y ya cuando veo que pasa Juan, yo automáticamente pensaba, con qué le iba a pegar, decía, me tiro de palomita, le meto el muslo, la paro, y luego le pego, solo me acuerdo que dejé ir el pie, así dejé ir el pie, porque aparte, un central nunca es tan técnico, es muy raro el central, y puso duro el pie, y solo la choqué, y cuando veo que entra, igual, me giré, y ese sí lo canté, el primero no lo canté, porque me ganó la emoción, y el segundo sí, el segundo sí lo canté, y tengo una foto, donde estoy gritando el gol, a todo pulmón, y Juan llega primero, me saluda, y llega a mí, y me dice, oye, pero me dijiste uno, y yo me acuerdo, tengo un video, donde llego a la mitad del campo, y me tapo la boca, con la camisa, porque yo decía, no es cierto, no es cierto, o sea, dos golpes, sientes que estás en una película, y decía, no es cierto, y ya ven, eso de que no me la creía, fue otra vez, volver a aterrizar, y porque el partido estaba, y ya, sigue, sigue, y ya se acaba el medio tiempo, llevo el vestidor, y me siento, y ya llega, el profe en el partido, me gritaba, que bien, y bueno, y ya llega el profe, y me dice, bueno, goleador, y todo, y sabíamos que íbamos a jugar 45, nada más, y andabas peleando el goleo ahí, sí, y de hecho, duré dos semanas de campeón, bueno, dos jornadas de campeón de goleo, y decía, voy de goleo, y decía, que no me atago a nadie, que no me atago a nadie, decía, que no me atago a nadie, y ya, llegó, y ya dice el profe, bien muchachos, bien, nada más que va a haber cambios, y todo, y sí, nos metíamos a bañar, y salimos, y ya, miraba el campo, y miraba la tribuna, y miraba a los compañeros, y solo me senté, y disfruté el partido, y los compañeros hicieron más goles, y todo, y ya, se acaba el partido, y los que habían jugado el segundo tiempo, los titulares, ya llegan, y ya, goleador, perro goleador, y ya, ya pasó la emoción del goleador, y la broma, y todo, y ya cuando salgo del estadio, que agarro el teléfono, el teléfono, no te miento, yo lo quería bloquear, y no me agarraba de lo que me llegaba, mensajes, llamadas, notificaciones, la familia, los amigos, todo, entonces lo que yo hice fue, agarrar el teléfono, dejarle aplastado, y que se apagara, que se apagara, porque así no dejaba de llegar mi notificación, y ya cuando llego a la casa, todo, lo, ah, mientras llego al hotel, porque estábamos concentrados todos, ya lo vuelvo a aprender, y ya, tenía lleno, pero me seguía llegando, y todo, entonces lo que hice fue, hablar con mis papás, y que, como te sientes, no, pues, no me la crees, como me voy a sentir, le digo, o como se siente usted, le decía yo, no, pues, bien, bien, ya nos dejaron salir esa noche, llevo al departamento, estaba mi novia, y ella más emocionada que yo, y otra vez las emociones volvieron a salir, y bien, y ya después volví, ya entré a revisar las redes sociales, y cuando veo que Récord publica, eso es lo que iba, eso es lo que iba, cuando yo vi Récord, no, dije no, cuando Récord publica, yo primero dije, ah, Torres, Récord, y luego tiempo extra, ah, sí, no, yo miraba todas, miraba todas, miraba Récord, miraba Analistas, y luego las de aquí de Obregón, Tiempo Extra, Fidelio del Yaqui, y yo decía, ah, Torres, y aparte yo, yo guardé, yo fui rápido al día siguiente, y compramos la, el periódico de Récord, y lo tengo guardado, y decía, como Reyes, en Segu, y yo decía, ah, Torres, ya, decía, no salí en el FIFA, pero aquí en el Récord, ya, si Messi salió en el Récord, yo aquí salí en el Récord también, y entonces, me preguntaban, ¿y qué se siente salir en Récord? Y yo decía, no, pues, no sé, yo decía, como la tribuna, decía, a lo mejor, y yo, como el diario del Yaqui, como los periódicos de mi ciudad, me dice, no, es que Récord es, ya cuando, sí, y yo decía, la torre, a la torre, entonces, todo eso me motivaba a seguir, a seguir, a seguir, después me tocó jugar contra Toluca, y igual lo hice bien, me tocó entrar contra América, que me diera la confianza de cerrar el partido, y, y entré, y me fue muy bien, entonces, ya cuando se inicia, se acerca el inicio del torneo, ahí me bajaron de la nube, pero feo, me dice, ¿sabes qué? No vas a iniciar el torneo, por jerarquía, palo, y yo dije, no, dije, tengo la portada en Récord, solo vas a estar, te tenemos considerado, pero, ahorita ya, pero eso, al final de cuentas, es algo bueno, el que no agranden, porque, a la hora de la historia de fútbol, ha habido muchos jugadores crecidos, ha habido muchos jugadores sobrevalorados, como prensa, muchos, pues también la regamos en ese aspecto, digo, uno en lo local, otros, otros, ya en lo nacional, en lo internacional, el inflar a un jugador que llega y mete dos o tres goles en un partido, y es difícil también, creo, para el mismo jugador, porque los que te conocemos sabemos que eres una persona humilde, y centrada, y a ti no te pasó, el agrandarte, y el decir, si se te hizo duro eso, de alguna manera, imagínate para una persona, que debes de conocer a bastantes jugadores, que tienen el ego muy alto, o que se marean en un ladrillo, y qué difícil ha de ser para ellos que los aterricen de esa manera, pero al final de cuentas, creo que es algo bueno, obviamente no te van a dejar fuera del proceso, es un jugador, un defensa que viene, mete goles, hace buenos jugadores, pero, oye, todavía tu momento va de a poco, creo que eso es bueno, a la pregunta que voy, es, ¿crees que alguien, que no tenga esa fe, pueda llegar, a un nivel pleno, a su máximo nivel, ya sea en el fútbol, o en cualquier otra cosa, que desempeñe, en cualquier otro oficio, o cualquier talento que tenga, ¿crees que lo puedes explotar 100%, si no tiene fe, en lo que quieras, en Dios, en el santo que crean, en Buda, en lo que quieran, ¿crees que pueda lograr? Realmente yo no creo, no creo, porque, yo no conozco a alguien, que lo, que lo, que lo logre, creo que hasta los compañeros, más duros que tengo, en el tema de, de creer, de la fe, y todo, los más duros, los más, difíciles, tienen mucha fe, como dice, a lo que sea, a lo que en ellos crean, de hecho, te lo, te, no te lo piden, pero te lo están recordando, cada, tenga fe, tenga fe, y crean, en lo que ustedes quieran, yo tenía un profe en la sub 20, el profe Beto, que nos decía, tengan fe, crean, en lo que ustedes quieran, en la virgen, en Dios, en lo que ustedes quieran, pero tengan fe, porque si no se tienen fe, ustedes mismos, tienen que tener fe en algo, ¿en qué te ha ayudado tener fe? en nunca bajar la guardia, porque, este deporte, si te pegan, golpes muy duros, así, puedes estar en la cima, y de repente, llega algo, y al piso otra vez, hace un momento, yo te preguntaba, si alguna vez, dudaste, de que si ibas a ser, futbolista o no, en ese trayecto, alguna vez, has dudado de tu fe, no, no, si de algo, o no he dudado, es de la fe, porque, en el momento más difícil, es cuando más he tenido fe, y en todos los sentidos, no solo en el futbolístico, porque, siempre, me ha ayudado, a salir adelante, siempre me ha sacado adelante, porque muchas veces, uno no quiere, o no puede, y esa fe, es la que te ayuda, a salir adelante, en el problema, como te digo, fuera de lo futbolístico, en la vida, en el que es donde, hay más problemas, esa fe, es la que te ayuda, a seguir, a seguir, y no detenerte, porque realmente, cuando a uno le pasa un problema, lo siente eterno, y siente que nunca se va a acabar, y cada vez es peor, peor, pero, como te digo, yo siempre he sido así, cuando el problema, se hace más grande, más grande es la fe, y, y, y he dado fruto. Perfecto, pues te felicito, por esa manera, ¿no?, de ver, de ver la vida, de ver el mismo deporte, y todas las circunstancias, que se te presentan, y te agradezco, por el tiempo aquí, ya hicimos un poco larga la plática, pero, pero la verdad, estuvo muy interesante, muchas gracias por estar aquí, digo, me ha tocado entrevistarte, desde todo el proceso, y me siento muy orgulloso, de que estés aquí, y que seas el primer invitado, a este podcast. No, muchas gracias a ti, por el tiempo, también por la invitación, sabes que siempre, mientras pueda, y a la hora que pueda, sabes que, que siempre voy a estar disponible, por el tema ese también, de que, no es por, cuando no me des, voy a decir, se agrandó, ya se le olvidó, no te creció. Después vas a decir tú también, yo fui el primer reportero. Gracias a mí, lo conocieron en récord, yo le tomé la foto esa. No, sí, siempre, yo siempre he sido agradecido, en ese sentido, de los que siempre estuvieron, desde un principio, y la verdad, que uno venga, y te diga, quién me ha olvidado, realmente, de los que siempre me apoyaron, creo que no va a haber, siempre he tratado, de ser agradecido, con los que, que me ayudaron, y con la gente, que no me ayudó también, porque es parte del proceso. Perfecto, muchísimas gracias José, y felicidades Netta, en verdad, todo el éxito del mundo, esperemos y tengas una carrera, muy plena, te deseo mucha salud, y la verdad, admirable lo que has hecho, y la manera de ver la vida, y de ver cómo, cómo has visto tu carrera, y el enfoque, que le estás dando a ella, esperemos y, y seguirte viendo por ahí, muchos años. Primero Dios, así va a ser. Muchas gracias José, nos vemos. Bueno, a todos los que nos siguieron, muchísimas gracias, pues ya conocieron un poquito más, de Josué Reyes, en esta ocasión, y los invitamos a que nos sigan, por supuesto, estaremos teniendo otras pláticas, gracias José, y nos vemos a la próxima. Hasta luego.